No es que me guste la brosa, pero creció el emoción Quiero que ir con la bala, en la pieza de las monjas Me acuerda a la vecina, y me la pide en su corazón No es que me guste la brosa, en la pieza de las monjas No es que me guste la brosa, en la pieza de las monjas